de 6.9. Además, dice que la población se distribuye normalmente. Ahora, si de esta población saco muestras, ¿cuántas muestras saco? Un total de 200 muestras. Aquí arriba voy a poner 200 muestras. Entonces, saco muestras y voy a sacar muestras con reemplazo, ¿sí? Con reemplazo. Y ahí vamos a pintar de dos a. ¿Cuántas muestras voy a sacar? 200 muestras y cada muestra va a tener un tamaño de 25. Muestras de a 25. Entonces, dice, si la población se distribuye normalmente, ¿qué va a pasar con las medias de las 200 muestras? También va a tener una distribución normal. ¿De acuerdo? Si esta se distribuye normalmente, ¿ya? Si la población se distribuye normalmente, la media muestral también se va a distribuir normalmente. Eso dice la teoría. ¿De acuerdo? Y la media de la media muestral, se simboliza así, la media de la media muestral es igual a la media de la población. Y la desviación estándar de la media muestral es igual a 1.36. Entonces, esto, esta es la población y esta es la muestra. ¿Está claro? Hemos visto los casos de distribución de medias muestrales, ¿verdad? Hola. Lizen, no se escucha muy bien. Está muy bajito el volumen. Bien. Entonces, voy a agarrar yo el micrófono, ¿ya? Ahora sí se me escucha mejor. Sí, Lizen. Ah, ya. Entonces, debo acercar más a mí. Bueno, entonces, estamos viendo. Yo les preguntaba antes de seguir adelante. Hemos visto toda la teoría que es de distribución de medias muestrales y también hemos visto los diferentes casos, ¿verdad? Hola. Hola. Jóvenes, ¿me pueden responder o no me escuchan? Sí, la escuchamos. Pero, ¿me pueden responder lo que les pregunté o no se acuerdan nada? Lizen, vimos las teorías y las diferentes estadísticas que hay, descriptivas, aleatorias y lo demás. A ver, voy a, es que, sí, no sé, pues, si, voy a, voy a, voy a, voy a agarrar el, el PowerPoint, ¿de acuerdo? Y, y ahí veremos, me dirán ustedes, eh, dirse que, no, 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 no. La distribución, no, 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 no. Aquí está el modelo. Varíable, no, no es eso. Distribución. Ahí no tengo. No. Ahora sí, a ver, vamos a repasar un poquito Yo quiero sobre todo la última parte Todo esto vimos, cómo se clasifica Qué censo, qué muestra Tipos de muestreo Ahí vimos los tipos de muestreo Y, wow, aquí no hay materiales No, no hay materiales No, no hay materiales Gracias. 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 Bueno, pues si no encuentro este material, pero vamos a un campeonuto, y bueno, ya no encuentro este material, pero les voy a indicar de todas las maneras. Todos aquí, distribución de medias. Vimos, vimos nuestro en la primera parte, los que eran muestreos, y tipos de muestreos, No, Lizen. No vimos la distribución de medias. Bien. Ya. Entonces, diré esto aquí en el ejercicio. Ahí. Bien. Entonces, dice, si de una población es uno de los casos de distribución de medias. Si de una población, que sabemos que se distribuye normalmente, y además, en este caso, la población es finita, es conocido el tamaño de la población. Si de esa población saco una muestra, la muestra también se va a distribuir normalmente. Si la población se distribuye normalmente, la muestra se va a distribuir normalmente. Este es un caso. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Si la población no se distribuiría normalmente, si no se distribuye normalmente, entonces, la muestra se va a distribuir normalmente. Solamente cuando, cuando el tamaño de la muestra sea 30 o más de 30. Cuando el tamaño de la muestra es grande. Y si se distribuye normalmente, yo puedo utilizar la distribución normal para hacer todos los cálculos. Es decir, puedo, la media, la media de la muestra la puedo estandarizar y utilizar la tabla Z para calcular la probabilidad. Entonces, vamos a empezar. Dice, tengo una población, dice el ejercicio, que la población, ¿cuántos elementos tiene? Mil elementos. La media de la población me dan como dato y la desviación estándar también. Estas son las características de la población. Y me dice que la población se distribuye normalmente. Si de esta población saco una muestra, ¿cuántas muestras? 200 muestras, pero el tamaño de cada muestra es de 25. Bueno, es pequeño porque es menor que 30. Entonces, dice, si la población se distribuye normalmente, como está aquí, la muestra también se va a distribuir normalmente. Simplemente, las medias muestrales, porque eso es lo que estamos midiendo, se van a distribuir normalmente. Con, siempre que se distribuye normalmente, me dan dos datos. La media y la desviación estándar. La media de la media muestral se simboliza con la letra mu X barra. Es igual a la media de la población. En este caso, la media de la media muestral es igual a este valor. Y la desviación estándar de la media muestral, ¿a qué es igual? La desviación estándar simplemente es igual a la desviación estándar de la población, que es 6.9, sobre raíz de N. Es a esta parte de acá, sobre raíz de N. Pero, como la población es finita, como la población es finita, y de ahí saco una muestra sin reemplazo, cada que la población sea finita, tiene que multiplicarse esta desviación estándar, que es sigma sobre raíz de N, por este factor de corrección. Entonces, esta desviación estándar de la media muestral, estoy calculando con esta fórmula. Para este caso, cuando la población es finita. Entonces, fíjense, en esta parte de aquí está el cálculo. Es igual a sigma, que es L5, sobre raíz de N, por raíz de N menos 25, sería 975, sobre N menos 1, que sería 999. Bueno, lo voy a volver a calcular con ustedes esto de acá. Voy a suprimir. ¿Cómo calculo la desviación estándar cuando de una población finita saco una muestra con reemplazo? Voy a calcular aplicando la fórmula que está ahí abajo. Un minutito. Entonces, sería así. Igual va a ser la desviación estándar, que es este valor, todo dividido sobre raíz de N. Entonces, ahí voy a poner raíz, raíz, raíz. Bueno, aquí no está la raíz cerca, entonces mejor escribo. Va a ser igual, este valor de aquí va a ser igual a la desviación estándar, 6.9, sobre, voy a poner raíz. Y abro paréntesis, raíz de qué? De N. N es 25. Cierro paréntesis. Todo esto, todo esto, todo este, todo este cociente, lo voy a multiplicar por qué? Aquí. Vamos a multiplicar por qué cosa? Raíz. Esta raíz de acá. Entonces, ahí pongo raíz. Abro paréntesis. ¿Qué hay dentro de la raíz? En el numerador hay N menos, N mayúscula menos N minúscula. N mayúscula es mil. Menos N minúscula, ¿cuánto va a ser el numerador? Va a ser 975, ¿verdad? Eso sobre N mayúscula menos uno. N es mil, menos uno sería 999. Cierro paréntesis y de esa manera estoy calculando qué cosa la desviación estándar, aplicando esta fórmula, ¿de acuerdo? Aplicando esa fórmula. Bien. Ahora dice, se extraen 200. ¿Qué debo calcular? El número de medias muestrales que caen entre este valor y este valor. ¿Cuántas medias muestrales tengo? Tengo 200. ¿Por qué? Porque he sacado 200 muestras de 25. En otras palabras, me está preguntando en el inciso A. ¿Cuántas de las 200 medias muestrales tienen un valor promedio entre 172.5 y 175.8? Para calcular cuántas, ¿cómo voy a hacer? Va a ser el número total de muestras, que este número es 200. El número total de muestras que tiene entre esto y esto va a ser igual a 200 por la probabilidad que la media de la muestra esté entre este valor y este valor. Entonces, para calcular esto, ¿qué es lo que tengo que calcular? Primero, la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Que la media muestral tome un valor entre 172.5 y 175.8. Estaría acá. La probabilidad que la media, fíjense que aquí tengo la media muestral, tome entre este valor y este valor. Ahora, como esta media muestral se distribuye normalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estandarizar. Es decir, este valor de media lo transformo en zeta y este otro valor de la media también lo transformo en zeta. ¿Sí? O sea, antes nosotros, ¿qué decíamos? ¿Cuál es la probabilidad que la estatura de un estudiante esté entre este valor y este valor? Ahora ya no nos preguntamos la estatura de un estudiante, sino cuál es la probabilidad que la media de una muestra esté entre este valor y este valor. Estamos ya viendo sobre distribución de medias muestrales. Entonces, también aplico la distribución normal, porque se distribuye normalmente, y vamos a estandarizar. Entonces, para yo estandarizar este valor de 172.5, lo calculo acá. Este valor, esta media de 172.5, ¿a qué es igual? ¿Cómo estandarizo? Aplicando esta forma. Entonces, voy a aplicar todo esto, voy a borrar estos resultados, después vamos a calcular con media. Todo esto lo vamos a borrar. Entonces, yo estandarizo. El zeta 1, pues voy a convertir este 172.5 en zeta. Entonces, ese primer valor va a ser igual, igual, va a ser igual a la media, o sea, el valor de la media, que es 172.5, entre paréntesis, 172.5. A eso le tengo que restar, ¿qué tengo que restar? La media de la media muestral. Y aquí es igual a media de la media muestral, es igual a ese valor, ¿sí? Cierro paréntesis, y eso tengo que dividir, como dice la fórmula, todo esto que es, es la desviación estándar. Todo eso dividido, ya lo calculé aquí, la desviación estándar es ese valor, ¿sí? Dividido entre, no sé qué está pasando, pero ahí, entre la desviación estándar, ahí. No sé, bueno, volveré de nuevo. Aquí la media, el valor, ¿cuánto es? 172.5, ahí es 172.5, menos la media. La media es este valor, 174, sobre la desviación estándar. Pero, como siempre vamos a hacer sobre la media y sobre la desviación estándar, vamos a fijar ese valor, porque va a ser constante, para que apliquemos simplemente la fórmula. Lo mismo acá. Ya. Entonces, venimos ahí y le damos Enter. No sé qué pasa aquí. No, a ver, hay un problema con esta fórmula. No intenta introducir, no intenta introducir una fórmula cuando el primer carácter es el signo igual a un signo... Bueno. A ver, el primer carácter es igual. Tiene que ser igual ahí, no sé, no sé qué es el signo. A ver aquí. D. A ver, aceptar. Y si desalto este igual, ya. No va a calcular o calcular. Y si desalto este igual. Gracias. Bueno, no sé qué es lo que está pasando, pero voy a volver a introducir. Ya es el problema de esta computadora. Bueno, voy a volver a introducir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente este valor de 172.5 lo debo estandarizar. Esta es la media. Sería esta media sobre menos la media. Menos la media muestral, todo dividido entre la desviación estándar. Eso es lo que quiero hacer aquí. Entonces, aquí pongo paréntesis. Menos la media. Ese S o este valor es el mismo. Hiciendo paréntesis. Ahora, eso divido entre lo que es la desviación estándar, que ya tengo calculado acá. Y eso sería todo que debería dar. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé cuál es el problema. El problema es que aquí creo que tiene que ponerse coma y no punto. Bien, ese es el problema de esta coma, no es coma. La coma está aquí. Sí, ahí está. ¿Está bien? En vez de punto, tengo que usar coma aquí. Entonces, este tiene que ser coma. 172,5 sobre E. Para hallar el otro valor, el Z2, sería este, va a ser igual. ¿Sí? Ponemos 175,8 menos la media, que es el O4, esta es la media, sobre el O5. Entonces, este valor, ¿de acuerdo? Es este el valor. Ahora, el 0,95, si quieren lo volvemos a calcular. Sería 175,8, 175, este, coma, en coma, no. Entonces, vamos a trabajar coma, 8 menos la media, es la media, cierro paréntesis, todo dividido entre quién, entre la desviación, está, y ya está. Entonces, va a ser, donde, aquí ya lo planteo en función de Z, planteo en función de Z y sería, la probabilidad, en lugar de X, en lugar de la media, ya pongo su valor de Z, y que Z esté entre ese valor y este valor. Cuando tengo un intervalo, ¿qué es lo que debo hacer? Cuando tengo un intervalo, es la probabilidad del límite superior, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual al límite inferior. Y me hacen el favor de leer, ¿a qué es igual la probabilidad de que Z sea menor a 0,95? Ese valor de probabilidad lo pongo acá, y a eso le resto cuando la probabilidad es de 1.47. Entonces, acá sería igual a... Ya, aquí sería igual. Tendríamos que buscar en la tabla, la tabla creo que la tengo aquí abajo, para valores positivos. Si tienen, por favor, me ayudan con ustedes, con su tabla. ¿Pueden buscar, por favor, para Z igual a cuánto? A menos, a 0,95. ¿Cuánto es el valor del área o la probabilidad para 0,95? Bueno, aquí tengo... Bien, vamos a buscar 0,90. 0,95 está por aquí. Vamos a leer. Dice, va a leer mejor. 0,90, 91, 92, 93, 94, 95. ¿Cuánto es 0.829? Entonces, aquí voy a poner igual a 0... Voy a copiar el valor acá. Voy a hacer así. Para 0,95, ¿cuánto es el área que estamos leyendo? 0.095, ¿cuánto es? Ayúdenme, pues, chicos, con su tabla. Tienen ustedes tabla, los tienen en su celular. Simplemente tienen que leer 0,95. Dice, disculpe, no se escucha muy bien, se escucha alejada. Ya. Este, hágame el favor de... ¿Ahora se escucha? Hola. Sí. Hola. Sí, se escucha. Ya, es que tengo que agarrar el micrófono. Si no... Y si agarro el micrófono ya no puedo hacer la tecla de la computadora. Bien, una cosita. O sea, busquen para un zeta igual a 0.95, ¿no? A ver aquí. Ya. ¿Cuánto es el área para zetas de 0.95? Hágame el favor de dictarme. Busquen para 0.95. Aquí estaba viendo para 0.95, es 0.829, ¿sí? Entonces, de esa manera, o 0, ¿no? Aquí, es lo mismo, 0,829. Bien. Ahora, para menos 0.40... Habría que redondear esto. 0.47 menos 1.47. ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área? Para menos 1.47. Busquen en la tabla de los negativos, por favor. Menos 1.47. La tabla de los negativos. Aquí tengo la de los negativos. Por favor, lean. Tienen que ayudarme. Ustedes ya saben leer esa tabla. Han dado examen de cómo leer los datos de esa tabla. Es 0.0708. Bien. Voy a trabajar con los que saben, pues, ¿no? Sí, dicen, 0.0708. 0.0708. 0.0708. Bien. Entonces, cuando ya tengo esos valores que debo hacer, simplemente reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar acá. Aquí va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menos 0.95. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí tengo que poner el valor de esa probabilidad. Va a ser igual a 0.829. 0.829. A eso le debo restar la probabilidad de que sea este valor negativo. 0.0. ¿Así es 0.0? ¿Jóvenes? Sí, está bien el valor. 0.0708. Eso, perfecto. Igual. Ese es el área. Entonces, ¿a qué? Esta es la probabilidad de encontrar una muestra cuya media esté entre 172.5 y 175.8. Entonces, nos venimos acá. Y como ya sé la probabilidad, digo, ¿qué proporción de las 200 muestras va a tener esa media? Aquí, ¿cómo va a ser igual? Va a ser igual a 200. Voy a multiplicar por el valor de esta probabilidad. Más o menos el 75% de las 200 muestras. ¿Cuántas muestras son? Son 151 muestras que tienen una media entre 172.5 y 175.8. ¿Está claro? Ahora, en la siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál es el número de medias muestrales que caen por debajo de 172? Es decir, ¿cuántas de las 200 muestras tienen una media menor que 172? Entonces, para eso, tengo que multiplicar 200 muestras por la probabilidad que la media sea menor que 172. Entonces, tengo que calcular esta probabilidad. Como la media se distribuye normalmente, como la media muestra, ¿qué hago? Esto, yo estandarizo, y el valor estandarizado para 172 lo calculo acá, va a ser el Z3, porque esto es para la anterior pregunta. El Z3, ¿a qué es igual? Fíjense, es igual a 172 menos la media, de la media muestral, que es este 174. Todo eso sobre la desviación estándar, que es igual a 1.3633. Simplemente reemplazando, tengo este valor. Ahora, la tabla Z me da para valores menores a 1.83. Entonces, lean cuánto es el área para 1.83. Háganme el favor de leer cuánto es el área. El área para un Z de menos 1.83. 0.033. 0.0, bien, aquí voy a tomar. 33.6. 0.033. 6. Efectivamente, fíjense, ese es el área para este Z. Y aquí ya tengo los resultados, ¿sí? 0.0336. Simplemente tienen que fijarse. Ahora, esta proporción de muestras tiene una estatura promedio menor a 1.72. Entonces, a las 200, multiplico por esa proporción y va a ser igual, yo digo, esto es igual a 200 por esta probabilidad. Igual me da 6.72 muestras. Aproximadamente, ¿cuántas muestras son? Son 7. 7 muestras. Y esa sería la respuesta. ¿Está claro, por favor? Entonces, hemos visto el caso en que tengo una población finita que se distribuye normalmente. Si la población es finita y se distribuye normalmente, la muestra, como esta se distribuye normal, la muestra se va a distribuir normalmente. Y aquí es igual la media de la media muestral, igual a la media de la población, 174. Y la desviación estándar de la media muestral, en este caso, cuando la población es finita, se calcula con esta fórmula de acá, con la que está aquí. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Este es el ejercicio número 17. Bien. ¿Qué dice el ejercicio 17? Está resuelto porque ya lo resolví con otro grupo, pero de todas maneras lo vamos a repasar con calma. Y necesito yo de la participación de todos ustedes. Dice acá, una máquina envasadora de azúcar sirve el producto en bolsas de plástico. Y está ajustada, está ajustada para verter dos kilogramos. Dos kilogramos es lo mismo, es lo mismo que ¿cuántos gramos? Que dos mil, dos kilogramos es igual a dos mil gramos, ¿no ven? Es igual, aquí, eso es igual a dos mil gramos. No ven, es igual a dos mil gramos. Esto voy a poner, no igual, entre paréntesis, mejor. Ya, dos kilogramos es igual a dos mil gramos. Entonces, en promedio, en bolsa, dos mil gramos. Y dice, con una desviación estándar de 18 gramos. Esto es lo que pasa con la población. Pero no me dicen aquí cómo se distribuye la población. La población es, dice, no dice cómo, ¿no? No dice, y dice, si de esta población que tiene esta característica, se toma una muestra de 40 bolsas. Aquí está, la muestra es de 40 bolsas, ¿de acuerdo? Y pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el peso medio de las muestras sea menor de 195 gramos? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que el peso medio sea menor o igual a 195? Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, tengo una población con estas características, pero no conozco la distribución. Distribución de población desconocida. Tamaño de la población tampoco se conoce. No, tampoco se conoce. Pero si de esta población con distribución desconocida saco una muestra, pero la muestra, ¿cómo es? N es mayor a 30. Entonces, si N es mayor que 30, entonces esta muestra es grande. ¿Ya? Aquí voy a poner porque N es mayor a 30. Si la muestra es mayor a 30, entonces la muestra es grande. Aquí la muestra es 40. Entonces, si yo saco una muestra de esta población, la media de la media muestral va a ser igual a la media de la población, fíjese, igual a 200. La desviación estándar de la media muestral va a ser igual simplemente a la desviación estándar de la población ya sobre, ya sobre, ah, aquí está, sobre N. Desviación, es que está, este es sobre, aquí está más, este lo vamos a poner. La desviación estándar de la población va a ser a la desviación estándar de la población sobre raíz de N. Entonces, pongo aquí raíz de qué? Raíz de N. Y N vamos a poner entre paréntesis. N, ¿cuánto es? N es 40. Esta es la desviación estándar de la muestra. ¿Cómo se calcula? Desviación estándar de la población sobre raíz de N. Y la muestra tiene una distribución normal. ¿Por qué? Porque es grande. Bien, entonces, si se distribuye normalmente, yo puedo estandarizar y empezar a calcular las probabilidades que me piden. Pero para esto, como la muestra, la media muestral se distribuye normalmente, estandarizamos. Entonces, este valor de media lo transformo en Z y esto lo transformo en Z. Va a ser el Z1. Ese Z1 aquí es igual a 1.995 menos la media de la población sobre la desviación estándar. Entonces, aquí. Voy a poner así. Ya. Entonces, fíjense. X es 1.995 menos la media de la media muestral. ¿Dónde está la media? Es este 200. Todo eso dividido sobre la desviación estándar de la media muestral, que es 2.88. Entonces, este valor de Z a que es igual, lo tengo calculado aquí, es a 1.75. ¿Cuánto será el valor de Z? Este valor ya no es el poder. 1.75. Vamos a 10. 1.75. Esto habrá que redondear. Cuando el tercer decimal es mayor que 5, se redondea al siguiente. Redondeamos a 1.76. Siempre el Z se redondea a dos decimales. 1.76. De 5 lo redondeamos a 6. Ahora, busquen cuál es el área para 1.76. Por favor, negativo. Para menos 1.76. ¿Cuánto es el área? ¿Hola? ¿Cuánto es el área? Tienen que ir a la tabla de los negativos. ¿Cuál es? Este creo que es la tabla de los negativos. Estuvo más arriba. Bien. Vamos a ir a la tabla de los negativos. Aquí. Entonces, aquí voy a buscar para menos 1.76, ¿no? Cualquier ejercicio. Bien. Bien. ¿Cuánto es el área para menos 1.76? 1.70, 71, 2, 3, 4, 5, 6. 0.0, 0.39, 0.039. ¿Es eso o no es, chicos? Eso, dicen. 0.039. Entonces, vamos a... Dúdame. Aquí es 0.0.039. Bien. Esa sería la probabilidad. En la siguiente pregunta me dicen, ¿cuál es la probabilidad? Que la media de la muestra esté entre 1990 y 2005. Como es un intervalo, tengo que estandarizar para 1990 va a ser el Z2 y para 2005 es el Z3. A medida que voy calculando, le pongo. Entonces, el Z2 es para quién? Y fíjense, 1.990 menos la media sobre la desviación estándar. ¿Cuánto da ese valor? Da 3.51. Entonces, ponemos 3.51. 3.51, ¿no? Y aquí he puesto 56. Ah, es que corregimos el otro. Aquí 51 debemos poner. 3.51, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, calculemos para el otro. Es 7.75, pero como el tercer decimal es 6, sería 76. 1.76, aquí. A ver, aquí. 1.76, ¿de acuerdo? Este es 1.76 también. Y el otro es 3.51, ahí. Ahora sí. ¿Está bien? Le voy a dar N. Aquí. La probabilidad que esté entre 1990 y 2005 es igual a la probabilidad de que Z esté. Este valor estandarizado es 3.51. Y este valor de 2005 estandarizado es 1.756, pero lo hemos redondeado a 76. Entonces, aquí, 1.76 menos 3.51. Tienen que dictarme cuál es el área que está debajo de menos 3.51 y de menos y de 1.76. Bien. ¿Cuál es el área menor a este valor? Ahí voy a poner las áreas y luego hacemos la diferencia. Por favor, me ayudan con el cálculo. Lean en la tabla. ¿Cuál es el área para menos 3.51? ¿Sería 0? ¿Sería 0? Disculpen, ¿alguien sabe cómo saca Z? Van a disculpar, chicos. A ver, dígame. ¿Cuánto es el valor para Z igual a... ¿Dónde está mi Z? Aquí está. Para menos 3.51. Hola. No sería 0 porque... Ah, ya, 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 ya. Porque no hay en la tabla, ¿verdad? En la tabla tienen solamente hasta 3, ¿no ven? Sí, Lidia. Entonces, menor para 3 es 0.00 algo. Y para menos 3.51 prácticamente la probabilidad es 0. ¿Sí? Ahora, este, aquí voy a poner probabilidad, es el área, ¿no ven? Para que toda esa columna es de probabilidad. Ahora, para este valor, menos 1.76, redondeando, ¿cuánto les da? 0.96. 0.96. Entonces, voy a hacer aquí igual. El límite superior, menos 1.76, va a ser igual a 0.96 menos... menos 0. ¿Sí? Ya. Eso es. Entonces, el área sería este, ¿no ven? La probabilidad de que una media muestral esté entre este valor, 1990 y 2005, ¿cuánto es? 0.96. Esa es la probabilidad. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que la media de una muestra sea mayor a 2012? Para eso tengo que estandarizar. Y este es el Z4 para 2012. ¿Cuánto me dio? 2.2... No, 4.21. Estandarizando es 4.21. Ahí está. Ahí está. 2012 menos la media sobre la desviación estándar. ¿Cuánto es? 4.21. Pero como el tercer decimal es igual a 6, va a ser 4.22. Entonces, esto tengo que cambiar. Aquí está 27, ¿no? Vamos a cambiar a 4.22. Un ratito. Aquí. 4.22. Bien. Y aquí también 4.22. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces, cuando quiero que sea mayor a 2012, bueno, yo estandarizo y digo probabilidad de que Z sea mayor o igual, el valor de 2012 estandarizado es igual a 4.22. Y eso es igual a cada que me piden mayor o igual, ¿qué debo hacer? Cada que es mayor o igual, debo solamente mayor o igual, no intervalo. Solo mayor o igual debe ser igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a ese valor. Entonces, aquí me van a dictar. Va a ser igual a 1 menos la probabilidad que sea menor o igual a 4.22. Para 4.22, ¿cuánto es? Aquí. ¿Cuánto es el área para 4 menor o igual a 4? ¿Cuánto es? No tienen en la tabla, ¿no? Para el mayor valor que tienen es para el valor de 3.09, ¿no? ¿Sí o no? Hola. Sí. ¿Sí o no? En la tabla para los valores de Z, ¿para qué valor tienen? Para el valor más grande de Z, ¿cuánto es? 3. ¿Qué valor tienen? 3. Ya, para el valor de 3.09, que es el último, ¿cuánto es el área? Es prácticamente 1, ¿verdad? Es 0.999, fíjense. Sí. Ahora, para valores mayores a ese 3, prácticamente el área es 1. Por eso, para este, su área prácticamente es 1. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí va a ser igual. La probabilidad, esto va a ser 1 menos, 1 menos, esta probabilidad de 0.22 es 1. Entonces, la probabilidad me queda en 0, ¿de acuerdo? Queda en 0. Ya. Ahora, vamos a pasar al otro inciso, al inciso D. ¿Qué pregunta en el inciso D o en el C? Bueno, en el D es, ¿cuál es el peso máximo que tendrá el 8% de las bolsas vacías? Estas son de las bolsas, de las bolsas más vacías, más vacías. O sea, que no estén tan llenas, ¿no? ¿Ves? Estamos hablando de las bolsas de azúcar, que en promedio tienen 2.000 gramos. Entonces, ¿cuál es el peso máximo del 8% de las bolsas más vacías o de menor peso? Entonces, fíjense aquí en esta línea, que la voy a hacer más gruesa. ¡Wow! Entonces, para esta línea, imagínense que aquí están los pesos de las bolsas de azúcar. Hemos ordenado desde aquella bolsa que tiene menor peso hasta aquella bolsa que tiene máximo peso. Ahora, por debajo de cero, si fuera zeta, por debajo de cero están los zetas negativos y por arriba de cero están los zetas positivos. ¿Qué es por debajo de cero? Está el 50% de las bolsas de menor peso y por encima de cero está el 50% de las bolsas de mayor peso. Peso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde estará? Si por debajo de cero está el 50%, por debajo de un valor de por acá estará el 25%, el 30%. Y aquí estoy suponiendo que por debajo de esta estrella, más o menos, va a estar el 8%. ¿De acuerdo? Entonces, cada que tengo que hacer esto, debo hacer el proceso inverso, porque me están dando a mí, ¿qué cosa? La probabilidad, con esta probabilidad, voy a hallar el valor de zeta y con el valor de zeta voy a hallar el valor de x. Lo mismo que hicimos en los ejercicios de distribución normal. Solo ahora vamos a hacer distribución normal, ¿para quién? Para el valor promedio de una muestra. Entonces, yo tengo el área, ¿ya? Y para este área, ¿cuánto es el valor de zeta? El área debajo de este punto, ¿cuánto es el área? ¿Cuánto es el área 0.08? Entonces, para 0.08 en la tabla, ¿cuánto será el valor de zeta? Como este punto está por debajo del valor promedio o de 0, este valor de zeta va a ser negativo. Entonces, tengo que ir a la tabla de los zetas negativos. Aquí están los zetas negativos. O sea, lo mismo que hacíamos con los otros ejercicios, ¿no? Vamos a ver. Aquí debo buscar el área. ¿Qué área? El área de 0.08. Porque debajo de este punto zeta va a estar 0.08. ¿Dónde estará 0.08? A ver. 0.0 con un solo 0.8. Está más aquí. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.81. Aquí tengo para un 0.81 y un 0.79. Exactamente para 0.8 no tengo. 0.8 está entre estos dos valores. ¿No ven? Voy a poner más acá para poder trabajar. Ahí. Aquí. Yo quiero para un área de 0.08, quiero saber cuál es el zeta. Pero no tengo exactamente para 0.08. Como pueden apreciar aquí en la tabla. ¿Dónde está 0.08? No tengo aquí un 0.08. Entonces, yo agarro un valor menor a 0.08, es 0.079. Y mayor a 0.8, es 0.081. Y para 0.081, el área cuánto es 1, el zeta cuánto es para este valor de 0.081, menos 1.4. Pero para 0.79, ¿cuánto es el área? Menos 1.41. ¿Está claro? Estamos encontrando el zeta, estamos queriendo encontrar para 0.8. Pero como no hay, me doy un poquito menos de 0.08 y un poquito más de 0.08. Para esos valores, encuentro el valor de zeta, en uno es menos 1.41, en el otro menos 1.4. ¿Y qué hago? Saco el promedio. El promedio es esto más esto, dividido entre 2. Es menos 1.405. Entonces, ese es el zeta. Encontré el zeta y aquí está. Este zeta de aquí, para este valor, para este área debajo de este zeta, este área es 0.08. ¿Y cuál es el zeta menos 1.405? Si yo tengo el zeta, pues despejo el x. El zeta, ¿cómo es la fórmula de zeta? El zeta es igual al valor de x, de la media, menos la media muestral sobre la desviación estándar. Entonces, yo hallo el x. El x va a ser igual, si de aquí despejo, x va a ser igual. Zeta por desviación estándar más media muestral. Aquí está el zeta, que es menos 1.405, por la desviación estándar. Aquí la desviación estándar ha cambiado su valor. Vamos a copiarnos, ¿ya? Tengo que modificar la desviación estándar. Es 2.846. Eso es. A ver, desviación estándar es 2.846. Aquí tenemos que, 84, 4, 6. 4 y 6. Más zeta. Entonces, ese valor voy a calcularlo acá. 2.846. Aquí hay que poner 2.846. Simplemente corrijo porque estaba otro valor. Entonces, ¿cuál es el peso de las bolsas más vacías? El peso del 8% de las bolsas que tienen menor peso de las bolsas más vacías. ¿Cuál es el peso del 8%? Es 1996. Ese es el peso máximo del 8% de las bolsas más vacías. ¿Está claro? ¿Está claro o quieren que algo les vuelva a explicar? ¿Está claro? Bien, perfecto. Luego vamos a hacer un ejercicio donde yo voy a cambiar los valores. A ver, ¿qué dice la siguiente pregunta? Vamos a ir. ¿Cuál es el peso mínimo que tendrá el 10% de las bolsas más llenas? Entonces, el peso mínimo de las bolsas más llenas. Aquí tengo todas las bolsas ordenadas desde el que tiene menor peso hasta el que tiene máximo peso. Ahora dice, ¿dónde están las bolsas más llenas? Siempre están en el lado derecho. Las más vacías están en el lado izquierdo. Entonces, de las bolsas más llenas, de las que tienen más peso, ¿cuál es el peso mínimo? Bueno, del 10% de las más llenas. Aquí arriba de este valor está el 10%. Entonces, voy a hallar este valor de Z con este 10% y luego cuando tenga Z yo hallo el valor de X, que es el peso mínimo. Entonces, para qué Z voy a buscar, o sea, para qué área voy a buscar el Z, como aquí es 10%, aquí abajo, ¿cuánto habrá? Abajo de este punto, ¿qué cantidad de datos hay? ¿Qué cantidad de datos hay? Me pueden indicar desde acá hasta acá, ¿qué cantidad de datos hay? 90%. 90%. Entonces, ¿aquí cuánto es? 0.9. Para hallar este Z, ¿con qué área voy a buscar? ¿Con 0.9 o con el área de 0.10? Ustedes dirán, ¿con qué área voy a buscar? Para hallar el Z. Jóvenes, ¿con qué área voy a trabajar? ¿Con qué área voy a trabajar? ¿Con 0.9? Con 0.9, porque la tabla Z me da para áreas por debajo del punto de Z. Entonces, para este Z, ¿cuál es el área? El área es 0.9. Entonces, con 0.9 voy a buscar en la tabla de los negativos o positivos. Este valor, ¿dónde está? En la parte de los positivos. Entonces, voy a ir a la tabla de los positivos. No sé si está aquí la tabla, sí. Esta tabla, tengo que llevarla más aquí abajo. Hola. ¿No es 0.8159? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Para 0.9, aquí está la tabla. Ahorita busco, ¿ya? Voy a ampliar esto. Para 0.9. A ver, 0.9, aquí está 0.09. 0.9 redondo. Aquí es 0.99. 0.90. ¿Dónde está 0.9? Aquí está. Fíjense que aquí tengo exacto para 0.9. ¿Sí? ¿Cuánto decía que es, por favor, el área, el zeta? Mire, aquí busco. El área es 0.9. Y aquí tengo exactamente 0.9. No tengo que sacar ningún promedio. Para 0.9, ¿cuánto es el valor de zeta? Me vengo por aquí. Es 1.2. Y su segundo decimal, 1.28. Eso es para 0.9. ¿Está claro? Chicos. Aquí. 1.28 es para 0.9. El zeta. Entonces, el x medio va a ser igual, despejando 1.8 por la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar? Nos fijemos porque corregí el valor. Desviación 1.36. Desviación 1.36.33. 1.36.33. Entonces, va a ser esto por… Ay. Creo que es 1.36. No es 2.846. No, la desviación estándar es esta. Ah, no, este es del primer gráfico, ¿no? Lo quito. El segundo. Sí, este es el segundo. Este es el manual. Lo quito. 2.846. Eso tiene que ser acá. 2.846. Aquí. Vamos a ver si está bien. 2.84, ¿no? 2.846. 84.6. Eso es. Eso. Entonces, esto por… Por… Por 2.846 más la media. Y, bueno, lo vamos a calcular acá. Aquí ya. 1 por 2.846. Y le sumo este valor. Ya está bien. Entonces, eso sería, ¿no? ¿Cuál es el peso mínimo de las bolsas de mayor peso? Es 2.003.64. Ajá. ¿Está claro? Bien. Aquí ya viene otro ejercicio. Pero antes de otro ejercicio, yo les voy a hacer calcular a ustedes lo siguiente. Vamos a ver, insertar. Voy a insertar más. Aquí abajo. Lo ya viene otro ejercicio. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Lo que pasa es que… Yo me he hecho. Milo me he hecho. No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. Gracias. Aquí les voy a preguntar lo siguiente, ABCDEF. Voy a escribir. De las bolsas, vamos a poner aquí, bolsas menos pesadas. Bien. ¿Está claro? Quiero que me calculen eso. ¿Cuál es el peso máximo del 45% de los pesos de las bolsas menos pesadas? De las bolsas menos pesadas. De las bolsas menos pesadas. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, por favor, vamos a hacer nosotros, vamos a representar gráficamente qué es lo que me piden calcular. Y ahí voy a poner, aquí están todas las bolsas. Entonces, desde las bolsas de menor peso hasta las bolsas de mayor peso. Bien. Ahí tengo las bolsas. Ahora, aquí está la bolsa que tiene menor peso, la mínima. Mínima. Y a este otro extremo, la bolsa que tiene mayor peso, que sería la de máximo peso. La más. Mínima ahí. Vamos. Ahora, si estos fueran los pesos, el valor promedio, el peso medio, ¿dónde estaría? Insertar. El peso medio estaría aquí. Justo en la mitad. Digamos que esta es la mitad. Más o menos ahí está la mitad. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el peso medio. Bien. Y a ese peso medio le corresponde un Z de cuánto? Un Z igual a cero. Entonces, justo allí voy a tener el valor de Z igual a cero. Bien. Entonces, aquí. No, 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 no. Esto. Ya, aquí. Entonces, aquí estará un valor de Z igual a cero. Copiaron. Y voy a pegar. Pegaron. Bien, entonces, este valor de cero estará acá, justo al medio, el valor de cero. Por debajo de cero, que está el 50% de las bolsas de menor peso, por encima de cero está el 50% de las bolsas de mayor peso. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es el peso máximo del 45% de los pesos de las bolsas menos pesadas? ¿Dónde están las menos pesadas? A este lado. Y si de aquí vengo contando, aquí está el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 45% caerá más o menos por acá. Entonces, voy a indicar ese punto. Y vamos a hacer con este. Este va a estar por acá. ¿Está claro? Ahí, por debajo de este punto, que está el 45% de las bolsas menos pesadas. Entonces, vamos a hacer con esta flechita. Desde aquí hasta acá está el 45%. Vamos a insertar, vamos a poner, indicar que está el 45%. Entonces, voy a indicar acá. Vamos a poner el 45%. ¿De acuerdo? Ya. Este es el 45% por siempre. Bien. Entonces, ¿qué debo calcular? Debo calcular el... ¿Qué debo calcular? El valor de Z, ¿no? El valor de Z. A este le voy a llamar, como es el primero para este. Ah, no. Se pierde el valor. Voy a... Voy a insertar. Ahora sí. Aquí. Vamos a ir a este valor de Z. Le voy a llamar a ese Z... Ah, ya no es Z1. ¿Qué es Z? Es Z7. Este va a ser el Z7. El anterior era Z. Entonces, tengo que calcular el valor de Z7. Bien. Ese valor de Z7, ¿cómo voy a calcular? Fijándome en la tabla de los Zs. ¿En los Zs positivos o en los Zs negativos? ¿Negativos? Negativos. Negativos. ¿Y con qué área van a buscar? Voy a... Quiero un Z para qué área. Para este área, ¿no ves? Al 45% o es lo mismo que decir 0.45. Para el área de 0.45. ¿Sí? Entonces, vamos a la tabla de los positivos y buscaremos el área de 0.45. Vamos a traer más aquí esta tabla. Y vamos a buscar para 0.45. Entonces, por aquí estaré. Aquí. 0.45 tengo que buscar aquí adentro. ¿Sí? Ah, esto es positivo. Esto es negativo. Esto es negativo. Tengo que hacer. No negativo. Este es el de los negativos. Quiero para un área de 0.45. Aquí tengo 0.29, 0.33, 0.40, 0.44. Menos 0.13. Aquí es. No tengo exactamente para 45, ¿no? Tengo para 0.452 y 44.8. Sí pueden agarrar este 45.2 o sacar un promedio entre estos dos. Entonces, sería el Z sería menos 0.13, ¿no? Menos 0.13 o 0.13, porque el otro va a ser, no es 13, 0.12 es. Entre 0.12 y 13. Entonces, sería 12.5, el promedio entre estos dos. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, como no hay exactamente, vamos a ver aquí. Voy a hacer en esta partecita de acá, ¿ya? Tengo para un Z de, yo quiero calcular para 0.45. No hay exactamente para 0.45. No hay el Z. No hay el Z. Ahí arriba quiero calcular el Z. Pero tengo para un valor menor y un valor mayor. Para un valor mayor hay para un 0.45, ¿cuánto? 0.45, ¿cuánto es el Z? ¿Cuánto es el Z? ¿Es 0.1? ¿Cuánto es? ¿1 qué? 0.12. 1, 2. Ya. Ahora, ¿y el otro tengo para un 0.498? ¿Cuánto es? 44.8. 44.8. Bien. ¿Y cuánto es el Z? Es 0.13. 3. Bien. Entonces, si yo quiero calcular para este que está en medio de los dos que hago, simplemente saco el promedio de esto, ¿sí? De ese Z, más este otro Z. Lo cierro y divido entre 2. Entonces, voy a trabajar 1. Ya, ¿cuánto sería el valor? Hay que corregir el formato. ¿Cuánto sería el valor? 0.12.5, ¿no? Sí. Así sería eso. No sé qué pasa. ¿Lisa no es menos 0.12? Ah, sí. Estos son negativos, ¿no? Sí, negativo. Este es menos. Y este otro valor también es... Ahí llegó. Bien. Ese negativo, ¿sabe qué le voy a poner entre paréntesis? No. 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 Voy a poner entre paréntesis porque quiere hacer como... Trabajar como operación. Que sería menos 0.13, ¿no? Eso. 0.13. Y cierre. Bien. Y ahí, bueno, ahí me aceptó. Y este otro también es menos 0.12. Menos 0. Bueno, entonces, el promedio entre esos dos, ¿cuánto sería el Z? El Z es menos 0.12.5. El promedio da ese valor. Si yo tengo el valor de Z, que es esto de acá, que ya lo acabo de encontrar, ¿qué hago? Simplemente despejo en forma y digo que el X7, que despejar el X7, ¿a qué es igual? Es igual al valor de Z por la desviación estándar. El valor de Z, ¿cuánto es? Voy a poner entre paréntesis, ya. Menos 0.12.5. Multiplicado por la desviación estándar es 2.48. Bueno, aquí 2.48, ¿cuánto? 48.6. Es, este, dicen es 2.846. Ah, que 846. Aquí, 846. 846. Y todo eso le sumo 2.000. ¿Sí? 1, 2. Bien, 2.000. Eso sería. Ahora, aquí el X7, ya directamente lo calculo. Y va a ser X7 igual. Ya. Bien. ¿Vale? ¿Vale? Eso. Ahí. Entonces, aquí, este, oh, no, aquí lo voy a borrar. Voy a hacer aquí el igual. X7, y vamos a decir igual. Le doy en. Y lo vamos a calcular en esta casita. ¿A qué va a ser igual? Le pongo igual, y digo, va a ser menos 1.125 por, va a ser la operación, por 2.846, y si es lo paréntesis, aquí es el lado también. ¿No? 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 ¿No era 0.125, Alicia? Ya, ahorita, ahorita, ahorita. Sí. 0.5. 0.5. Y creo que aquí me acerta esta máquina para procesar es con coma. 0.125, ¿no? Por 2.2 coma. Y cierro paréntesis, y ahí le tengo que sumar, ¿no? A ese producto le tengo que sumar la media que es 2.000. ¿Ve? 1.2 coma. Ya. Entonces, ¿cuál es la estatura máxima del 45% de estaturas mínimas? Es 1.999.6. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Alicia. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pues ya se movió esto porque le aumenté esa pregunta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a, voy a tratar de, ¿qué siguientes ejercicios es? Pues ya se movió esto, ¿no? Y aquí, mira, está bien. Wow, aquí elimine esa, ¿no? Y aquí decía, ¿qué cosa? Población. Y esta es la muestra. Es el siguiente ejercicio. Muestra. Bien. Entonces, es para este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, creo que para no perdernos, voy a hacer así, formato. Y le voy a, le voy a rellenar esas, donde están las letras, con un color bajito para decir, Estas son las preguntas, ya, de estos datos, ya, de estos datos de acá. A este también le vamos a poner relleno. ¿De acuerdo? Ahora sí. Este. Estos son los datos. Ya. Y este también. Ya. Ya. Voy a pintar este de color, el mismo color de acá. Este color y esto. Para decir que allí estoy tomando los datos de este ejercicio número 19. ¿De acuerdo? Bien, leamos. Al examinar los registros de pasturación mensual de una empresa editora, con ventas por internet, el auditor informa a la gerencia que el promedio de ventas de las facturas asciende a la cantidad de, o sea, en promedio, las ventas, ¿cuánto han sido? 1.210, con una desviación estándar de 250. Entonces, aquí tengo una población con esas características. No me dice nada de cómo se distribuye la muestra. La distribución de esta, perdón, de esta población es desconocida. Distribución desconocida. Porque no dice cómo es. Luego dice, se toma una muestra de 50 pasturas. Aquí están 50 pasturas. Pero 50, ¿qué es 50? 50, 50 es una muestra grande. Entonces, debido a que la muestra es grande, los datos, basta que N sea grande, se van a distribuir como normalmente. Bueno, si los datos, si los datos se distribuyen normalmente, ¿ya? Entonces, cualquier cálculo puedo hacerlo yo, simplemente utilizando la tabla Z, estandarizando los datos. ¿De acuerdo? Y dice, la media muestral también se va a distribuir normalmente. Con una media de la media muestral igual a la media de la población. Y con una desviación estándar de la media muestral igual a que la desviación estándar a la desviación estándar de la población sobre raíz de N. ¿Bien? Entonces, ahí está calculado. Esto es desviación estándar sobre, es este valor sobre raíz de 50. Bueno, y pasemos a calcular la primera pregunta, inciso A. ¿Cuál es la probabilidad, dice? Que la media muestral sea superior a 1.300. La probabilidad, aquí está, inciso A, que la media de la muestra sea mayor o igual a 1.300. Estos 1.300 los tengo que estandarizar y los vamos a estandarizar. ¿Qué es lo que voy a chicar? Bien. Entonces, aquí tengo el Z para 1.300. Va a ser 1.300 menos la media, que es 2.100, sobre la desviación estándar, que es 35.36. ¿De acuerdo? Aquí he escrito como he calculado y aquí simplemente se hace el caldo. Que es los 1.300 menos la media sobre la desviación estándar. ¿Cuánto es el valor de Z? El valor de Z para 1.300 es 2.54. Aproximadamente, vamos a redondear a cuánto? A 2.... ¿Cuánto? 55, porque el tercer decimal, ¿cuánto es? El tercer decimal es mayor que 5. Entonces, aquí pongo. Como me decían mayor, que Z sea mayor, cada que la pregunta es mayor, ¿cómo se hace? A uno se le resta la probabilidad que sea menor o igual a 2.55. Entonces, esto habrá que leer. Uno. La probabilidad para 2.55. 2.55 que es positivo. ¿Esto es de los positivos? Vamos a ver. Sí, este es de los positivos. Entonces, para 2.55. Vamos a ver cuál es el valor. Aquí tengo 2.1, 2, 3, 4, 5. 0.98, 7. Entonces, va a ser 1 menos 0.98. ¿Por qué he leído mal? A ver, lean para 2.55. 2.55. Ah, que leí en la mano. 2.55, es por acá. 0.99, 5. Entonces, a 1 le resto el área de 0.99, 5. Y tengo la respuesta. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, le hice. Bien. Creo que ya llegó la hora, ¿verdad? Este, se los voy a pasar este Excel. Y quiero que ustedes me traten de hacer los ejercicios que vienen a continuación. Yo no se los voy a pasar resueltos. Sí, lo voy a borrar. Todo lo que... Ah, aquí hay dos. Les voy a dar más ejercicios. Van a terminar de resolver este, porque el primero ya lo hicimos. Les faltaría el B y el C. Y les voy a proponer más ejercicios. ¿De acuerdo? ¿O quieren que acabemos estos dos? ¿O los dejamos ahí? Porque ya es hora también. ¿Qué dicen, jóvenes? Hola. Hola. Sí, Lice. ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos acá? Sí, lo dejamos hasta acá. Bueno, ya, listo. Hasta luego, bueno. Yo ya se vuelvo. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias. Gracias.